Bienvenidos a Busca Choyos, el canal donde encontrarás las mejores ofertas y descuentos. En este vídeo, te presentaremos los 7 mejores juguetes robóticos para el aprendizaje STM, una forma divertida y educativa de acercar a los niños al mundo de la ciencia y la tecnología. Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. El producto ofrece una suscripción gratuita de 3 meses a las aplicaciones de MerchEDU, con un valor de 30 dólares. Incluye una suscripción de 3 meses a todas las aplicaciones de Merch, como Merch Explorer, Object Viewer y OloGlob. Es importante tener en cuenta que siempre hay una cantidad limitada de contenidos gratuitos disponibles. Este producto es compatible con dispositivos iOS, Android y Windows. El MerchCube es único en su tipo, ya que es el único producto que permite manipular objetos digitales en 3D, es decir, hologramas. Esto brinda a los usuarios una forma completamente nueva y poderosa de aprender ciencia y STM. El producto ofrece más de 100 simulaciones científicas interactivas, lo que permite a los estudiantes aprender de manera eficaz. Pueden tocar, sostener e interactuar con cualquier objeto, lo que facilita la comprensión de conceptos complejos. Además, el MerchCube proporciona el equivalente a 10.000 dólares en material didáctico, lo que permite a los estudiantes aprender de manera eficaz en cualquier momento y en cualquier lugar. Por último, el MerchCube permite cargar, ver y compartir modelos 3D creados por los usuarios. Esto brinda a los estudiantes la oportunidad de descubrir problemas y iterar más rápidamente, lo que les permite crear mejores diseños. Número 2 Este robot juguete de robótica para niños viene desmontado para que los pequeños puedan disfrutar montando el kit y desarrollar sus habilidades mecánicas. El kit consta de 110 piezas y una vez montado, el robot tiene unas medidas de 32 x 10 x 24 cm, lo que lo convierte en un juguete de gran tamaño. El robot imita los movimientos de una araña de forma realista con sus seis patas, y el kit incluye pegatinas para decorarlo. Además, cuenta con un motor eléctrico y engranajes que, una vez montados, proporcionan una decoración llamativa. Este robot juguete ofrece movimiento hacia adelante y hacia atrás gracias a su motor robótico, brindando a los niños la oportunidad de disfrutar de la robótica. Número 3 Esfero Mini Soccer es un producto que ofrece resultados sorprendentes en el aprendizaje, ya que permite sumergirse en el mundo de STM, programación y juegos conectados. Este dispositivo inteligente se puede controlar a través de un dispositivo móvil, lo que brinda la posibilidad de conducir, jugar y desarrollar la creatividad al conectarlo a las aplicaciones Esfero Play o Esfero Edu. Con Esfero Play, se puede disfrutar de distintas formas de conducir el Mini Soccer, como el modo tirachinas, el modo de inclinar el dispositivo, joystick y muchas más opciones. Además, este producto también se puede utilizar como joystick para jugar en las aplicaciones, lo que añade una dimensión extra a la experiencia de juego. La aplicación Esfero Edu permite descargar programas para programar el bot Esfero Mini Soccer de tres maneras diferentes, lo que brinda la oportunidad de descubrir actividades STM y potenciar el aprendizaje de manera divertida e interactiva. Con todas estas características, Esfero Mini Soccer se presenta como una herramienta versátil y completa para explorar el mundo de la robótica y la programación. Número 4. JotBot es un robot de dibujo inteligente que se convierte en tu compañero de arte. Con solo darle un bolígrafo y configurar el papel, JotBot puede dibujar cualquier objeto que se encuentre en uno de los 15 chips de datos que se insertan en su mochila. Además de dibujar, este juguete ofrece una amplia gama de actividades artísticas, como dibujar juntos, conectar los puntos, dibujar la otra mitad, crear caricaturas y mandalas. También incluye un emocionante modo laberinto donde JotBot dibuja un laberinto y el niño debe ayudarlo a encontrar la salida. Pero eso no es todo, JotBot también permite a los niños codificar sus propios dibujos. La guía codificada por colores enseña a los niños cómo programar a JotBot utilizando códigos direccionales. Esto no solo aumenta las habilidades creativas y artísticas, sino también la conciencia espacial. Este adorable robot tiene una cara animada y emite múltiples frases divertidas mientras dibuja. Incluso canta mientras trabaja. Con todas estas características, JotBot proporciona horas de emoción artística y diversión interactiva. Es el regalo perfecto de cumpleaños, pascua o navidad para niños y niñas de 3 a 5 años. Número 5. El kit de robot solar 12 en 1 es un producto que ofrece la posibilidad de construir 12 tipos diferentes de robots utilizando sus 190 piezas. Estas incluyen engranajes, placas, neumáticos y ejes, todas ellas móviles y de conexión. Este kit está diseñado como un juguete STM, es decir, un juguete que promueve la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Está recomendado para niños de 10 a 12 años, ya que se ha demostrado que aprender a través del juego es el método de enseñanza más eficaz para las mentes jóvenes. Además, ayudará a desarrollar la coordinación mano-ojo y la creatividad de los niños. El robot funciona con energía solar o con una batería, no incluida. Bajo la luz solar directa, el robot puede moverse, lo que permite a los niños explorar su imaginación y creatividad. El proceso de construcción es fácil y adecuado para niños mayores de 8 años. El kit incluye instrucciones paso a paso para cada construcción, lo que facilita la tarea. Finalmente, este kit se presenta en una caja de regalo exquisita, lo que lo convierte en un regalo educativo ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, navidad o el día de los niños. Número 6. El producto es una introducción temprana a STM, que ofrece una forma práctica de aprender sobre la codificación. Viene con 30 tarjetas de codificación que permiten a los niños experimentar y practicar sus habilidades. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el producto requiere 3 pilas AAA, que no están incluidas. Número 7. El producto Esfero Mini ofrece diversas formas de conducción para el Mini de Mini a través de la aplicación Esfero Mini. Estas formas incluyen el uso de la palanca de mando, inclinar el dispositivo, usar la resortera o el modo de conducción interactiva. Esta última es una nueva y divertida función que utiliza las expresiones faciales del usuario para conducir la esfera. Además de la conducción, Esfero Mini también se puede utilizar como un control de videojuegos a través de la aplicación. Actualmente, se pueden jugar 3 juegos con más actualizaciones en camino. Para aquellos interesados en la programación, Esfero Mini ofrece la posibilidad de descargar la aplicación Esfero Edu y programar el robot utilizando Javascript. Finalmente, Esfero Mini cuenta con armazones intercambiables de colores que permiten personalizarlo y adaptarlo al estilo de cada usuario. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este. Gracias. 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 Gracias.